¿Qué crees que fue justo el empate y qué le faltó para llevarse el triunfo en el día de hoy? Hola, buenas tardes. Creo que el empate, no sé si fue justo, pero creo que si uno de los dos equipos merecía ganar, éramos nosotros. Creo que en el primer momento se dio la intención de River de ir a jugar al rival, de atacar, de con nuestro juego, de con nuestras armas, ir para adelante. Creo que por el momento se hizo bien, creo que por el momento pudimos llevarle a Boca, pero bueno, también se nos complicó porque ellos se cerraban bien. Pero como te vengo diciendo, creo que si alguien merecía ganar, era nosotros. Así que al grupo lo dejo con un sabor amargo, porque nada, lo fuimos a buscar, intentamos ganarlo, pero bueno, no se pudo, así que nada, hay que seguir trabajando. Leo, volviste a ser titular después de varios partidos por la edición, ¿cómo te sentiste vos físicamente? Bien, contento, la verdad que bueno, pude jugar la primera fecha después de un año. Bueno, me lesioné y volví hoy, era un partido muy especial, ¿no? Así que nada, me sentí bien en lo físico, creo que lo importante para mí después de un año sin competencia es sumar minutos y de a poco volver a tener confianza. ¿Qué faltó para ganar este superclásico? Creo que nos faltó ser un poco más pulsante en la hora de atacar, creo que por el momento lo hicimos bien. Creo que el rival nos dejó espacios, pero no fue un... que fue permanente, creo que lo hacíamos de pausado, lo hacíamos en intermitente. Y creo que nada, nos faltó eso, nos faltó seguir y seguir y seguir, que el espacio se iba a abrir y íbamos a convertir. Pero bueno, también la cancha estaba muy pesada, el clima fue complicado, así que se entendía que también no podíamos estar todo el tiempo atacando y atacando. Pero bueno, como te digo, siempre hay cosas para mejorar y creo que una es esa. ¿Están? ¿Qué? Recién marcabas el tema de la lluvia. La primera media hora fue muy buena, dominaron la pelota y el campo. Y quizá en el segundo tiempo faltó pierna, ¿tuvo que ver también eso? Sí, como te dije recién, la cancha estaba complicada, creo que el primer tiempo lo hicimos bien y el arranque del segundo tiempo lo hicimos bien. Pero como decís vos, creo que los últimos, no sé, del 40, no, del 35 al 40, creo que en las piernas nos pararon un poco la pasada. Pero creo que lo importante, bueno, que en todo el partido nosotros no vamos a poder estar atacando, no vamos a estar los 90 minutos con la misma intensidad. Y creo que cuando el rival, que cuando nosotros sentimos que estamos cansados, lo importante es que no nos lleguen. Y creo que Boca no nos llegó. ¿Están con la meta, con la obsesión de campeonar? ¿Tienen esa idea fija? ¿Se habla de eso? ¿O es el paso a paso tratar de ir mejorando? Mirá, yo te digo lo que siempre nos inculcan desde chicos, yo estoy desde los 9 años. Creo que estas etapas son formativas, siempre nos dicen que la reserva sigue siendo formativa, que lo importante es seguir adquiriendo conocimientos, seguir adquiriendo lo que nos dicen los técnicos, lo que nos dicen los de arriba, que bueno, que para sí uno cuando le toca llegar a primera no sufre ese cambio. Pero bueno, obviamente el grupo siempre quiere ganar, siempre quiere, tenemos la idea, la intención y las ganas de campeonar y creo yo que somos grandes candidatos. Leo, el otro día tu hermano nos decía que vos eras mejor marcador central que él, que era más fuerte, que por las dudas no te encaraba. ¿Qué le responde a eso? Es un cara rota. Nada, como vimos él tiene una gran calidad, es un gran jugador, puede jugar de cualquier cosa. Y nada, como lo dije recién, él fue para mí muy importante. Bueno, siempre estamos juntos, siempre nos acompañamos. El día de su lesión para mí fue muy complicado porque bueno, yo venía, estaba recuperándome de mi lesión, de la misma lesión. Y nada, verlo él ahí sufriendo, o al hermano, como que le toca ahí el corazón. Pero la primera palabra de él cuando salió del vestuario fue, vos seguís, vos seguís, lo mío no tiene nada que ver con lo tuyo. Vos seguís para adelante. El sueldo de poder jugar juntos estaba presente siempre. Obvio, obvio. Lamentablemente cuando él está bien, yo me lesiono, cuando yo estoy bien, él le pasa algo. Pero creo que los dos estamos convencidos de que se va a lograr y que nos falta mucho. ¿Cuál es el reflejo del marcador central que por ahí más te marcó en esta etapa, en los últimos tiempos, en la primera de River? Bueno, Johnny creo que Maidana, ya hace cuantos que estaba acá en River, creo que es un ejemplo para todos. De que, bueno, siempre los partidos importantes apareció. Después de Jugo Niles creo que, bueno, el Chino Martínez cuarta, que bueno, a mí siempre me gustó por su salida con los pies. Creo que creció muchísimo, bueno, y ahora está en Europa. Pero nada, siempre los jugadores que salen del club para nosotros son una referencia, para nosotros son un ejemplo de que nada, de que están acá hace mucho tiempo y que se puede llegar al primer equipo. La última, palpitando el partido del domingo. ¿Ya tenés algún resentimiento, algún entusiasmo? Sí, mirá, ojalá que ganemos. Yo como hinchas siempre quiero ganar la boca. Son partidos aparte, donde, bueno, nos está yendo muy bien últimamente. Pero nada, hay que estar tranquilos y confiar en el equipo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.